Empezamos con alarmas, después cámaras de seguridad porque no había mucho al principio y después bueno, empezamos a ampliarnos la telefonía analógica, después con el tiempo telefonía digital, control de acceso para el tema de edificios, las puertas y bueno, lo que llevó el mercado, la tecnología, nos fuimos ampliando ese tema. Así que hace un tiempo empezamos a hacer varios trabajos acá en Mortero y después bueno, ya nos erradicamos acá ahora con el tema de la oficina y bueno, ya tenemos varios clientes de hace rato, viste, que venimos. Hoy, ¿cuál es la mayor consulta? Y hoy lo que es alarmas, cámaras de seguridad, este último tiempo mucho más cámaras de seguridad se están poniendo, mucho el tema de obra, porque las obras están todas abiertas, no podés poner mucha alarma, hoy cualquier cosa que te saquen es muy costosa, entonces bueno, los que son sistemas de seguridad pasaron a valer muy poco en comparación de lo que te pueden sacar o de lo que vale una propiedad, entonces bueno, lo que es alarma y cámara es el fuerte que siempre es lo que más se consulta, viste. Lo que tiene que ver con la financiación. Financiación nosotros trabajamos con tarjetas locales, después trabajamos con otro tipo de tarjetas bancarizadas, cheques y bueno, si no, a veces damos, como son generalmente gente conocida, y todos damos plazo 30 días o 60, arreglamos con la gente, pero siempre algún plazo tenemos, viste. Nosotros trabajamos así, lo que es sistema de alarma, se conoce generalmente, la gente compra el sistema, vos después podés abonar algo por una central de monitoreo o te haces un automonitoreo que te avise a vos mismo la central y vos la comandás a distancia, si no también se ofrecen algunos equipos en comodato, que obviamente pagás una instalación y después un alquiler del equipo, obviamente la cuota es un poco más costosa, pero bueno, son distintas alternativas, porque arrancás con poco dinero y bueno, después el mensual, a lo mejor en un periodo de 3 años ya el equipo queda para vos. Pero bueno, son esas, o la compra del equipo o el comodato. Cada nosotros que elegimos, pero que es alarma, una firma, cámara, es como que buscamos los mejores proveedores de cada marca y trabajamos con ellos. Y después estoy con una central de Santa Fe que hace monitoreo mayorista y nosotros, bueno, nos encargamos de todo y ellos hacen la parte del monitoreo que tienen personal 24 horas y todo ese tema y bueno, en el caso de una emergencia, si el cliente no atiende enseguida, te envían a la policía o puede ser una emergencia médica, te pueden enviar al servicio de emergencia, depende como vos quieras que hagan, pero realmente es eso, nosotros hacemos toda la instalación, hacemos toda la programación nosotros y el monitoreo lo hace una gente de Santa Fe, que es un monitoreo mayorista, es una red que está en todo el país. Hoy en día, poner como se hacía hace un tiempo, un sistema que solamente sea asociado, sonoro, ya casi no existe más. Y después se usaba la línea telefónica, que hoy ya casi no se usa más porque te la cortan, porque tiene problemas, entonces hoy en día es todo con Wi-Fi, cable de datos, internet y con chip celular. Con eso le avisa al cliente a diferentes celulares, te avisa la central de monitoreo, vos tenés el control total del sistema a distancia, podés activar y desactivar el panel, anular sectores, disparar emergencias médicas, todo. Eso se maneja todo a distancia o presente, como sea, pero todo una aplicación celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!